www.arbitrajeparaventajeros.com Estamos aquí para un nuevo video de arbitraje para ventajeros.com Hace bastante que no realizaba ninguno con los temas reglamentarios y debido a mi viaje del martes a la Olimpiada a jugarse en Azerbaiján Bakú se me ocurrió contarles a los jugadores y también a los árbitros cómo se va a mover la Olimpiada Les cuento que el torneo va a ser a 11 rondas por equipos cada equipo está conformado por 5 jugadores que son 4 titulares y un suplente El ritmo de juego es 90 minutos con 30 segundos para cada jugada para las primeras 40 jugadas, luego 30 minutos a finish Para los argentinos les cuento que todas las rondas salvo la última empieza a las 3 de la tarde con la diferencia horaria que son de 8 horas acá nos vamos a tener que levantar temprano para ver las partidas a las 7 am El último día, el 13 de septiembre, se jugará a las 11 horas de Azerbaiján por lo que acá serán las 3 de la mañana El 7 de septiembre es día libre Nos mandaron unas instrucciones para cómo nos vamos a tener que mover los árbitros Esto les comento para que sepan los jugadores y también los árbitros cómo se van a mover los árbitros en la Olimpiada Obviamente nos dicen que tenemos que aplicar las leyes del ajedrez y hacen un hincapié muy grande en el anti-cheating es decir, en la anti-trampa De esto vamos a hablar un poquito más tarde Tenemos que cuidar que los jugadores no sean molestados Cada árbitro, match árbitro, que es en el caso que me toca a mí tendremos 4 partidas es decir, un match de los 2 países Obviamente, les digo a todos los árbitros saber que en ese tipo de eventos tenemos que tener ropa apropiada por lo consiguiente, o saco un camisa o traje y lo dejan bien claro también en las instrucciones para los árbitros Además, una cosa bastante curiosa que normalmente, cuando hacemos torneos en nuestro lugar lo terminamos haciendo No podemos ni usar celulares, ni leer libros ni leer el diario Por consiguiente, tenemos que estar atentos, sí o sí, a las partidas El árbitro, salvo la primera ronda que tiene que ir 2 horas antes y a la mañana hay una reunión de árbitros todas las rondas tienen que estar 1 hora antes del comienzo y no solo estar 1 hora antes del comienzo sino decirle al árbitro principal o al director del torneo o al sector árbitro que estás presente Muy importante para los árbitros Sí, yo llegué pero si no le avisamos a la persona que está superior nuestra es lo mismo que no hayamos llegado Nos piden que conozcamos muy bien el tablero sensor, que acá les muestro y el reloj digital Por suerte, tengo uno acá en casa y lo pude practicar bien para que ante cualquier inconveniente uno lo sepa utilizar Además, cada 30 minutos tenemos que anotar como lo hacemos en los torneos más importantes cuántas jugadas va cada uno y cuánto tiempo tiene en el reloj por si llega a haber algún tipo de inconvenientes Cuando llegamos al lugar chequear las planillas, chequear el tablero, chequear el reloj y una cosa muy importante aparte de chequear una hora antes siempre cuando nos vamos, dejar todo acomodado Se los digo siempre, para cualquier torneo lo mejor siempre es dejar todo acomodado a la noche y llegar el día anterior y chequear Cosa importante para los jugadores no van a poder llevar sus lapiceras o biromes La organización les dará a cada uno en cada ronda una lapicera que la tendrán que dejar para la ronda siguiente No van a poder usar tampoco relojes ni llevar los celulares Además, los árbitros obviamente no vamos a poder estar las 4, las 5 o hasta un poquito más horas parados y tendremos una silla en el medio de cada match Los capitanes de cada equipo que pueden estar obviamente en el sector de juego de cada uno estarán a la izquierda y a la derecha del árbitro y no se podrán cruzar es decir del equipo que juega que juega el match de negras su capitán estará detrás no podrá darle la cara el capitán a su jugador y lo mismo el capitán del otro equipo va a estar del otro lado El único caso que podrán hablar los capitanes y los jugadores es obviamente con el árbitro pidiéndole al árbitro y el tema de las ofertas de tablas y en el caso de que quiera ofertar tablas el rival Recordemos que los matches ahora, hace un tiempo con el famoso score olímpico es 2 para el que gana 1 para el que pata y 0 para el que pierde Seguramente estaré con nuevos videos allá desde Azerbaiján viendo algunas cosas reglamentarias o comentándoles algo y obviamente seguir los espectaculares videos del maestro internacional Benjamín Mela que pronto saca un video con el equipo olímpico entrenando y seguramente seguirá el equipo con todo el análisis con sus videos Les contaba que en el tema antitrampas cada vez se está más avanzado y ahí en la Olimpiada de Azerbaiján aparentemente van a hacer mucho hincapié en eso va a haber un detector de rayos X es decir, como en el aeropuerto cuando uno pasa para la sala tiene que pasar por el detector de metales y dejar sus cosas antes de entrar es decir, si trae un bolso celular o lo que traiga yo le recomiendo a todos los jugadores que no lo lleven hablando de eso de celulares nos pasó hace poco en el panamericano de rápidas y blips que no se podía portar los celulares que tuvimos nos fue un trabajo muy grande el tema de sostener los celulares de todos los jugadores más de 150 jugadores tener todos los celulares recibidos y luego darlos verdaderamente un gran trabajo para la organización y seguramente ahí también el tema de los lockers y todo ese tipo de cosas va a ser una cosa complicada además de eso de que van a pasar por un escáner va a haber un árbitro antitrampas es un sector árbitro que con algunos otros árbitros se encargan solo de eso además del chequeo al entrar cuando los jugadores se vayan al baño o a tomar algo o algo así durante la ronda con un escáner 30 o 40 jugadores por rondas serán chequeados en un chequeo que no dura más de 10 segundos lo que sí recomendamos para llegar al juego y pasar por el primer chequeo seguramente habrá colas lo que recomiendan es que los jugadores estén media hora antes obviamente como se ve en la organización de Azerbaiján va a tener los micros para que todos puedan llegar a tiempo recordemos que Azerbaiján Bakú fue sede del campeonato europeo del torneo europeo del panamericano europeo vendría a ser no de ajedrez sino de todos los deportes del europeo olímpico por consiguiente tiene mucha experiencia en lo que es organización y ya viendo los videos en la página uno ve que están atentos a todo y seguramente todos los jugadores no tendrán problema de llegar antes para poder ser chequeados además de eso además de algún chequeo de 30 o 40 jugadores cuando pase normalmente por ronda se utilizarán 5 o 10 jugadores al azar que los decidirá el árbitro principal y el y el árbitro antitrampas y se les llevará a un salón y se les hará chequeo de ropa y algo un poco más minucioso difícil de hacer pero obviamente estando en las leyes del ajedrez eso se utilizará además todas las partidas y las partidas que uno crea que puede haber algo serán chequeadas por un programa el programa Ken Regans que es un programa que da la cantidad de porcentaje de las jugadas que puede hacer una una computadora tendrán prioridad obviamente los resultados más raros pero bueno hay un un gran porcentaje de jugadas que obviamente el jugador no hace lo mismo que la máquina este este chequeo obviamente no intervendrá en el resultado de esa partida pero sí en el control que se tenga hacia cada jugador en cada ronda no va a haber sorteos para hacer los jugadores a quien se los chequeará ya sean los 40 o los 5 jugadores que se hace el chequeo más 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 minuciosamente sino que los árbitros de sector de de anti-cheating y el árbitro principal decidirán al azar por ellos mismos quién es quién es esperemos que les haya servido seguramente estaremos con algún vídeo más contándoles algo más del reglamento o algo más de la limpiada que comienza el viernes 2 de septiembre y el primero de septiembre es la inauguración a las 7 de la tarde hora de Azerbaiyán a la con 8 horas menos en Argentina 11 de la mañana hora Argentina muchas gracias nos vemos en el próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo